El resto, o sea, ahí fue el coello, pues era la charla de cierre, o sea, que iba gente que no era marca de videojuegos, o sea, eso estaba ahí, pero como un legado, ahora tienen a esos tíos que fueron entonces que están haciendo negocios, y que se mueven mucho dinero, ¿no? No es tanto el negocio como el hecho de que son gente que tiene los conocimientos de lo que está ahora en innovación, lo que está apareciendo, lo que está surgiendo, y que van allí porque saben que es un punto de referencia para preguntarnos qué hacen. O sea, yo conocí allí a una de las seis personas que tuvieron internet primero en España, y era un equipo de investigación de Barcelona, que tenían una habitación donde tenían que mandar un… Estuve comiendo moned. Mira, estos señores… No, no, no. Porque lo de los moned también era lo mismo, estaba sentado aquí, tenía a dos personas al lado, y yo estadístico. me gusta jugar un estudiante de estadística o una persona que es uno de los que conocimos de aquí de Sevilla y era uno de los primeros que montaron portales web aquí en Sevilla de temas porno, claro, por supuesto lo primero es la necesidad básica y hay que cumplirla lo primero es que es verdad que ¡Gracias!